Hoy Venezuela y el mundo entero siguen minuto a minuto lo que sucede en estas horas tan duras tras la injustificable y cruel invasión de Putin a Durán. Este momento histórico de incertidumbre y caos que ha despertado en cada uno de nuestros sentimientos muy profundos. Nos ha retado a ver de cerca la cruzada de la realidad y a volver a las conversaciones de valor sobre el que hemos permitido como humanidad hacia dónde queremos ir y cómo llegamos a este puerto. Este mensaje político, este mensaje pretende ser un llamado a la reflexión para dimensionar lo que está pasando y explicar cómo la dictadura de Maduro tiene un rol clave y peligroso en medio de este conflicto. Primero, expresar mi profunda admiración y reconocimiento a la resistencia de los planianos y por supuesto del presidente Zelinsky, quienes han dado una elección al mundo entero. Nos solidarizamos con ellos por hondos sentimientos, por la ética humana indivisible, pero además con empatía, porque sabemos que lo que están atravesando es la radicalización de una guerra global que también estamos sufriendo los venezolanos. Hoy Ucrania es un campo de batalla en la gran lucha entre la autocracia y la democracia. Y lamentablemente Venezuela también lo es. Maduro respalda, es cómplice y empleado de quien se ha atrevido a atacar a un país soberano, asesinar inocentes sin ningún escrúpulo e incluso amenazar a la humanidad con armamento nuclear. No es en vano que hoy Maduro está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional y más recientemente la apertura de investigación a Putin. La amenaza autoritaria hace rato dejó de ser una ilusión y se convirtió en una realidad que cobra vidas por minuto en su ambición de expandirse. En Venezuela también estamos a base de ello y no es una metáfora, es la cruda realidad. Maduro es un peligro, no solamente para los venezolanos, sino para el continente, así como Cuba y Nicaragua. La guerra emprendida por la autocracia tiene múltiples caras. Maduro, bajo tutelaje de Putin, que ya no se preocupa en ocultar, le declaró la guerra a los venezolanos hace años. Seis millones de desplazados con más millones en pobreza, cientos de presos políticos torturados y asesinados son testimonio de él. Hoy, dolorosamente, miles de ucranianos se enfrentan a los tanques, como nuestros jóvenes se enfrentaron a las armas de órganos represivos de Maduro en las calles, con nada más de un escudo de cartón e ideas. Hoy la democracia y su frente ucraniano están pagando estas trágicas consecuencias. El precio de haber relativizado durante años. Pero esperemos que de esta crisis se tomen lecciones aprendidas rápidamente y se asumen acciones con contundencia. No es tolerable quienes amenazan la existencia de las naciones. Tarde o temprano pagamos el costo como humanidad. No hay estabilidad económica que impere sobre la amenaza real a la vida. No, Putin y su maquinaria de las muertes están siendo señalados por el mundo libre. Así lo debe ser Maduro por su asalto a los venezolanos bajo tutelaje de Putin. Un replanteamiento de los mecanismos que tiene el mundo libre para evitar estas tragedias y hacer responsables a quienes las cometen es vital hoy. Y por supuesto, contra Maduro en el contexto geopolítico global es más urgente que nunca. Cohabitar con autocracias es cortejar a la muerte. En el caso de Maduro, cohabitar con Putin, Ucrania y Venezuela son dos batallas, una sola guerra. Sepan que aquí seguiremos los venezolanos. Aquí nos encontrarán luchando por la democracia como lo hemos hecho durante años. Lo haremos sin descanso hasta lograrlo porque hoy más que nunca sabemos que solo en democracia hay garantías para la vida. Maduro no es Venezuela. Los venezolanos estamos con Ucrania, con la libertad y con la vida. Dios lo bendiga.